...compartir las novedades del nuevo Corolla, el cual presenta cambios en diseño, equipamiento y seguridad. Desde 2012, el Corolla se ha convertido en el líder en ventas en sedanes medianos en Argentina y logrando así ser un referente en el segmento, confirmando la confianza puesta de manifiesto por parte de nuestros clientes. El propósito de esta actualización es ampliar los atributos ya conocidos de calidad, durabilidad y confiabilidad conjuntamente con el respaldo de la marca en su servicio por venta y un valor de la venta superior. Permítanme ahora compartirles los cambios y mejoras. Lo más perceptible en el nuevo Corolla es el cambio en la apariencia. Esta actualización del diseño le otorga un aspecto más moderno, audaz y dinámico, pero sin perder la distinción que lo caracteriza. En el frente del vehículo se estilizaron las ópticas delanteras así como la parrilla. Las mismas se integran y complementan en sus diseños con el objetivo de otorgarle una apariencia más sofisticada y de un vehículo de mayor porte. Como podrán ver, el diseño de las ópticas, ya sea con faros halógenos o con iluminación bilet, le otorgan al vehículo una imagen tecnológicamente avanzada y refuerza su apariencia de categoría superior. Asimismo, se trabajó fuertemente en el diseño del paragolpes para transmitir una imagen de solidez, de mayor personalidad y categoría. Se rediseñó la parte inferior del paragolpes, otorgándole una forma de trapezoidal que se extiende a lo ancho del frente del vehículo, incorporando los faros antiñegro. Este cambio en el diseño le otorga una imagen de vehículo más deportivo y mejor plantado. El nuevo Corolla estrenó en su versión SEC tope de gama, llantas de aleación de 17 pulgadas con un diseño deportivo de 5 rayos dobles. Las versiones X e Y también incorporan un nuevo diseño de llantas de aleación de 16 pulgadas. Y para la versión de entrada, se está adoptando un diseño de tasa más moderno e integrado que la versión anterior. Pasando a la parte posterior del vehículo, se rediseñaron las luces traseras y se las integraron mejor a la moldura cromada de la tapa del baúl. De esta forma, se transmite una imagen de un vehículo más moderno y amplio. Además, se cambió la combinación de colores de las luces traseras y se optó iluminación LED para todas las versiones, otorgándole una apariencia más moderna y elegante al simplificar su diseño. Pero los cambios de diseño no solo se limitan al exterior, sino que también estamos presentando cambios en el interior del vehículo. La intención es transmitir la mayor calidad y sofisticación a través de un diseño simple pero avanzado. Adicionalmente, estamos incorporando para nuestra versión tope de gama un interior negro que transmite exclusividad y mayor elegancia. En lo que se refiere a equipamiento, tenemos una larga lista de incorporaciones. Estamos presentando un nuevo control de climatización para las versiones media y tope de gama y en esta última incorporación del climatizador visual. Además, incluimos un nuevo diseño de audio con pantalla táctil de 7 pulgadas en las versiones X, Y y C. Y la versión de entrada, por su parte, también incorpora un nuevo diseño de audio con las mismas funcionalidades que son antecesores. La versión C ahora vendrá equipada también con sensor de lluvia. En el tablero, hemos incorporado una moderna pantalla TFT a color 4.2 pulgadas para las versiones X, Y y C, la cual brinda información útil como la autonomía y consumo. También, en la versión tope de gama, se ha incorporado un mejoras en la geometría de suspensión para otorgarle un mejor andar, luego de haber recibido llantas de 17 pulgadas. A través de la incorporación de nuevo material aislante, se ha mejorado la insonorización del habitáculo que permite una conducción aún más confortable y silenciosa. En lo referente a la motorización, el Corolla continúa con su ya conocido motor 1.8 litros con dual VTi, sinónimo de bajo consumo, confiabilidad y excelente desempeño. Así como con sus cajes de transmisión 6MT y CVT de 7 marchas que sincronizan a la perfección con el motor para un manejo suave o deportivo, de acuerdo a la necesidad del conductor. Para Toyota, la seguridad de nuestros clientes es una prioridad. Es por eso que otro de los aspectos destacados de esta renovación del Corolla gira en torno a la seguridad tanto pasiva como activa. En lo referente a la seguridad pasiva, el nuevo Corolla ofrecerá en todas las versiones 7 airbags, 2 frontales, 2 laterales, 2 de cortina y 1 de rodilla para el conductor. En lo que a seguridad activa se refiere, hemos incorporado otras novedades a partir de este cambio. A partir de ahora, todas las versiones incorporan control de estabilidad y tracción. Además, estamos incorporando el asistente de arranque pendientes. En caso de frenadas repentinas, también se encenderán ambas luces de giro simultáneamente para alertar a los otros conductores. Esas funciones estarán disponibles en todas las versiones. En lo que a oferta de colores se refiere, continuamos con nuestra paleta de 7 colores, con la incorporación de un nuevo color, el marrón metalizado. Este nuevo color incorpora un brillo metálico vívido que lo confiere en la imagen lujosa al Corolla. Por último, permítanme compartirles los precios del nuevo color. Los mismos están orientados al mercado, acorde al rango de precios del segmento, comenzando con una versión de entrada XLI en 358.900 pesos, y su versión más equipada en 493.000 pesos. Estimados periodistas, los invito a disfrutar de este evento y de este nuevo programa. Que tengan un muy buen día. Muchas gracias.